Consejos de seguridad en los elevadores Niños, vamos ¡Alto! No salten aquí, no se muevan Sí, mami ¿No debemos saltar aquí? ¡Oh, no! ¡Oh! El elevador se descompuso ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Sí! No hagas eso Por favor, presiona el botón con la campana Para pedir ayuda ¡Wow! Muy bien No te preocupes, los rescatistas están en camino ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Están bien? Sí Por favor, mantengan la calma y esperen por la ayuda cuando el elevador no funcione ¡Sí!